Aún con la insatisfacción de que en el torneo zonal nacional clasificatorio a los Juegos Escolares de 2023, los peloteros y jugueros de la categoría sub-18, aunque estuvieran coqueteando hasta el último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del Grupo B, en 2024 no renuncian a incluirse en las fiestas colegiales de todo el país. Para ello, desde la etapa de preparación rumbo al certamen, trabajaron por erradicar las deficiencias técnicas y tácticas de la versión precedente. A pesar de que se disminuye la cifra de atletas con experiencias competitivas del año anterior. Al término, la tercera subserie del torneo clasificatorio zonal lidera el Grupo B y aparecen como el equipo que más gana en el país con ocho victorias y un solo descalabro. En la nueva nueva elefantes de la categoría sub-18, en la primera subserie barrieron a los de la Atenas de Cuba en sus predios. Después, en la visita a Vía Clara, vencieron 2 a 1 a los del centro. Y el fin de semana, en casa, le pasaron la escoba a los de Mayabeque. La categoría sub-18 o juvenil es la más inmediata a la de mayores. Ahí está la mayor cantera de atletas con perspectiva integral la nómina de los elefantes en la próxima serie nacional y otras sucesivas. Pese a que en los últimos años se ha visto diezmada por el éxodo de peloteros. En la provincia se trabaja con rigor y sentido de pertenencia que permitan garantizar la cantera de atletas a nivel superior. Por otra parte, el fin de semana, en la segunda jornada competitiva del torneo nacional de fútbol, los marineros de Cifrón debían enfrentar a los matanceros y los del equipo de béisbol categoría sub-15 a Mayabeque. Pero las limitaciones de combustibles impidió el desarrollo de estos encuentros, que según la nota del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en cuanto se normaliza la situación del combustible, se retomarán todos los eventos nacionales paralizados por el momento. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.